Es una bebida que va cambiando tu vida Una bebida de nada me vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y en la icituna Sabrosa y lo caliente Esa es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco En mi borrachatita de la bomba estás Las cosas lindas, cosas morales Sube, sube que la bomba va Dame la vuelta, bomba Otra vuelta más Y en cada esquina, nena, dame más Dame la vuelta, bomba Otra vuelta más Y en cada esquina, nena, dame más Mi emoción con mi vida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco En mi borrachatita de la bomba estás Cosa lindas, cosa lindas, cosa morales Sube, sube que la bomba va Dame la vuelta, bomba Otra vuelta más Y en cada esquina, nena, dame más Dame la vuelta, bomba Otra vuelta más Y en cada esquina, nena, dame más Dado me da vuelta Otra vuelta más Y en cada esquina, nena, dame más Dado me da vuelta Otra vuelta más Y en cada esquina, nena, dame más Oh, 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 oh Y en cada esquina, nena, dame más